Te convertiste este año en el primer argentino en ganar la bota de oro en la temporada regular de la MLS y sos un pibe joven, ¿cómo se trabaja la humildad ante logros tan importantes? Porque creo que al ser chico y queda mucha carrera por delante, ¿cómo se labura eso? Sí, sí, la verdad que me lo tomo todo muy natural, creo que eso es fundamental, tomártela a las cosas naturales, que no te pesen. Sí, como lo decía vos, para mí es algo muy loco por el tema de la edad, de haber ganado tantas cosas, de haber también salido campeón del Preolímpico, de haber salido campeón con el club, la primera estrella acá del club, de haber salido también en torque campeón, de haber salido bota de oro, de haber salido máximo goleador, son muchas cosas que en realidad uno absorbe en tan poco tiempo y algunas veces las emociones te absorben un poco, pero bueno, eso es fundamental también, el apoyo que tengas en tu vínculo, los amigos, la familia, mi mamá mismo, de estar sobre los pies, sobre la tierra siempre. Yo soy una persona totalmente humilde, humilde en el sentido de nada, de tomar las cosas mucho más tranquilo, de no tener problemas con nadie, de que las cosas se solucionan siempre hablando, de no pelear, de eso. Obviamente dentro de la cancha soy una persona totalmente diferente, pero bueno, es mi trabajo, así que lo disfruto bastante hoy en día el momento que estoy viviendo y sí, es difícil también todas las emociones o todas las cosas que se te pueden acercar ahora, pero es la cabeza que te funciona todo, así que hay que estar tranquilo y los pies sobre la tierra siempre. Bien, y en tu proceso en New York City, vos arrancaste la temporada con un gol en los primeros cuatro partidos y después marcaste nueve goles en los once partidos del tramo final, de la fase regular. ¿Hay como un cambio en la eficacia de gol, un cambio tal vez en tu comodidad en el equipo? ¿Qué sentiste vos que te fue pasando ahí? Sí, fue los primeros cuatro partidos, empecé haciendo goles todos los partidos, estaba ya peleando también los primeros puestos de goleadores, después bueno, tuve una sequía lamentablemente de siete, ocho partidos que no pude hacer goles, pero bueno, sí, ayudaba mucho al equipo con hacer asistencia también, aproveché también. Y bueno, en ese momento necesitaba también el apoyo también de la familia o de los compañeros, del cuerpo técnico, el cuerpo técnico me bancó siempre, los compañeros también, sabíamos lo importante también que yo era para el equipo, que ellos me lo hacían saber siempre y fue todo un cambio raro, me vino mi mamá también a Nueva York, estuvo conmigo, me sacó un poquito toda la mufa que tenía y nada, de ese momento empecé a hacer goles, empecé a hacer goles, no paré, así que nada, fue un momento lindo, donde también estuvo marcando casi en ocho o nueve partidos seguidos, que fue una locura. Y bueno, ahí es donde hice la diferencia también de haber podido ganar la votadora. ¿Qué piensa el jugador cuando sabe que tiene que meter gol y que los últimos partidos no sale, cuando te vas a dormir, qué pensás vos con vos, la cabeza ahí, qué te dice y cómo la manejás también? Sí, yo soy un jugador muy, a ver, no muy débil de cabeza, porque si no, no podría jugar al fútbol. Soy fuerte en muchísimas cosas, pero en ese tema, en ese tipo de cosas, sí, algunas veces me pesa, de algunas veces no hacer goles, o algunas veces en un partido no hago goles, hago una asistencia, pero igual me siento mal, porque bueno, el jugador quiere hacer el nueve, quiere hacer siempre goles, o quiere hacer figuras, yo siempre trabajo para ser el mejor día a día, trabajo para ser para el mejor el fin de semana en los partidos, quiero salir figura, quiero salir el mejor, quiero ser el mejor, y bueno, me preparo para eso, entreno para eso, entreno también en mi casa a la tarde de vez en cuando, cuando tengo tiempo y me hace falta algo, vienen partidos importantes también, la recuperación. Uno se tiene que enfocar en un montón de cosas para ser el mejor, y eso se lo tenés que trabajar día a día, también trabajar la cabeza, estar siempre tranquilo, porque bueno, las cosas también se van haciendo solas en el partido, en el transcurso del partido tenés que estar y tenés que hacer las cosas bien. Maxi también me ayuda muchísimo, que Maxi, compañero mío, me ayuda mucho en ese sentido, que estés tranquilo, que el gol va a llegar solo, también mis compañeros. ¿Qué te dice Maxi? El cuerpo técnico también. Nada, me dice eso, que el gol va a llegar siempre solo, que esté donde siempre tenga que estar, en el área, que haga siempre lo mismo que hago siempre, que para nosotros es fundamental, me tira siempre para arriba, así que nada, me lo dice como amigo y no como compañero, entonces esas cosas lo absorbo muchísimo.